¡Hola equipo! Bienvenidas y bienvenidos a la tercera etapa de la misión ALBA. Soy Cristina y soy biofísica. Mi función en el sincrotrón ALBA es ayudar a los científicos y las científicas que vienen de fuera para hacer sus experimentos. Además, hago mi propia investigación sobre el cáncer de piel. Soy Ana Joaquina, soy bioquímica. Trabajo en el microscopio Mistral. Es un microscopio muy potente de 30 metros, como solamente hay 4 en el mundo. Este microscopio tan potente nos permite introducirnos en el interior de las células y ver de una manera con mucho detalle y muy precisa todo su interior. Por eso me llaman la paparazzi de las células. Ya hemos superado el ecuador de la misión ALBA. Hemos desvelado los misterios de la fuerza y de la materia. Pero aún nos quedan dos grandes retos para resolver. ¿Queréis saber qué nos depara el siguiente reto? Los misterios de la energía. ¿Qué tiene que ver la energía con el sincrotrón ALBA? Lo descubriremos en el reto 3. Como ya sabéis, la luz nos permite iluminar la materia. Cuando es de noche, no podemos ver nada. Pero cuando salga el sol, ya podemos ver. Cuando miro a mi piel, no puedo ver las células que la forman. Pero si utilizo la tecnología y la luz de sincrotrón, ya puedo verlas. En resumen, cuando la luz interactúa con la materia, la hace visible a nuestros ojos. Pero no es solo esto lo que sucede. La interacción de la luz con la materia da lugar a una gran cantidad de fenómenos totalmente increíbles, y muchos de ellos imperceptibles a nuestros ojos. Como por ejemplo, el misterio de los globos que explotan sin que los toquemos. Como habéis hecho en los laboratorios anteriores, si queréis conseguir el título de Máster de la Energía, entrad en el reto 3 y descargad el plan de trabajo que encontraréis. Que la ciencia os ayude a hacer visible lo invisible, ánimo y energía. 3 y descargaros el laborat... descargad el... El siguiente reto. Pero cuando salga el sol, ya podemos ver. ¿Cuándo... Introducirnos en el interior de las células... ¡Es que si no, mira!